Tal vez tiene la panza Usted es una gente vieja Pues si, recordate que Mire usted quien es, de donde salió como se llama Fíjate que cuando uno empieza de niño de viejito y luego llega a viejito Mira empieza uno de chiquito Mira este señor como se llama Va creciendo y luego Y de chiquito le crecieron los dientes Mira este señor como se llama Llega uno a viejito Ahí me salió en el camino Carmelo le dice Ay hasta el nombre tiene este vaco De esta manera Carmelo como dicen es notorio Si se nota Es notorio Carmelo Busque una viejita Carmelo para ustedes Pues si pero Una viejita sin dientes Sin nada Solo con las muy ansillas Me salió Bueno que si todos vamos al mismo lado Pero sabes quien es mejor Te vas a ir Te vas a ir despacio Te vas a ir despacio La viste llamaba? Si la viste Vaya a comprar ibas Lo mismo podria hacer tu camino Segui su camino Vaya a comprar ibas No pero como ya ves que Ustedes es metiche Si como la gente que Así como ustedes es metiche Se va a tener el camino de las personas Si Como va a querer yo Ven y aquí le hay algo Que cambie lo Si esta así Si le voy a decir joven Pero como Pero como acordate que no hay edades No hay edades Si como lo ve? Como cree que le voy a hacer caso a usted Ay no Ay Dios es que no hay quien Y como recuerde claro que para el amor no hay edades Como me digo? Que para el amor no hay edades Lo primero que dijo Como sabe mi nombre? Me dijo mi nombre y como lo sabe si yo jamas me lo había encontrado Ya lo he oído mencionar Ya lo he oído mencionar Ya lo he oído mencionar a usted Y como recuerde que uno sale con donde quiera Tiene idea Y le queda uno así Si yo si pero La verdad que a uno que tiene Pues le sale fentecito así Y no me va a dar un chile y le quita Y por que le va a dar dinero a usted? Oye que bien Puedes comprar un churrito Pues si si Y a cambio de que o que Por que te va a dar dinero? La estoy defendiendo Ya tiene magia el chulo Tengo raza Porque si Hay gente que todavía tengo ya la misma Ah pues si tiene La gente que tiene pistola Tiene el gampo No ando porque mira No ando bolsas aquí en canarias ¿Cómo no tiene? Si tengo Que te pasa? Tengo Pero el detalle está Que pues una encuentra gentecita aquí Así como pues Aquí tiene presente Y los libros se me van a hacer robar En otra vez Voy a andar ahí unos pesitos para Para vos Para que se compre Le voy a decir antes de que me vaya Porque ya me voy a ir La gente que tiene pistola Anda El pistola Aquí anda Porque es muy peligroso Es muy peligroso Que no sepas Aló viejito yentudo Aló Algo que yo le pueda entender hombre Imaginen Si ustedes le dan vuelta La hoja No hombre Ya don Varela Don Varela Deje que le explique Muchachos Yo soy un hombre Desde poco tiempo Y me gusta que las cosas Me las platiquen con claridad Ay no Tratar con usted Es que usted es un fan de Dios Es como el azúcar del cañal Es el azúcar del cañal Es el azúcar del cañal De una, perdón De una amarilla De una blanquita De la que daba más Miren muchachos Miren miren No me estés faltando el respeto ¿Qué les pasa? Nosotros Le va a explicar Nosotros íbamos bien serenos A cumplir la orden Que usted los había dado Estábamos A diez o a veinte metros De llegar a la casa Donde el enfermero Que decidió A Mencho Y que lo encontramos Allí Y encontramos Allí a Mencho ¿Y qué les digo? ¿Ustedes que andan haciéndolo? Ya les voy entendiendo Un poquito ¿Ustedes que andan haciéndolo? ¿Ustedes que andan haciéndolo? ¿Ustedes que andan haciéndolo? Ay nosotros Don Carlitos Nosotros Los han mandado A que le vayamos A recuperar la gente Que usted les despidió ¿Cómo es eso? Que ustedes las andan haciéndolo? ¡Y de puta! Así va Se hace como Hacemos pasar Porque Los pegó una gran Y los ha pegado Una chamarrea Para nosotros Que ustedes Yo no sé Qué andan haciendo Que ustedes Yo no sé Qué andan haciendo Que el que manda aquí Y donde sea Soy yo Ustedes se me retiran Trabajando Antes del día Antes del día El que voy a buscar la gente Soy yo Así que Yo voy a buscar la gente Ustedes trabajando Antes del día Y este patrón Lo vamos a enloquecer Me va a tener Me va a tener que escuchar De Carmelito Y me dijo Y eso no es nada Carlito No es nada Vieralo Carlito Los tíos No hombre No se joda Este Que la verdad Que hoy sí Carmelito me ve Y nosotros Llegando Nosotros vamos a ir allí Le digo las cosas Pero en fin va Nosotros no le prestamos Mucha atención Porque nosotros Íbamos a cumplir con la orden Que se le había dado Y mire Cuando Nosotros íbamos Que a buscar a la gente Le echa pesta Juanmelo Soto ¿Quién? A Juanito A Juanito A Juanito A Juanito Carmelito Y yo como él Y como nosotros Nosotros solo Nos embolgamos Y decimos Que es Chuchito Incluso Él lo puso Que le limpiáramos Y ustedes no sabían Que yo era el dueño Si Pero como él Manda también Después de usted Y él le dijo Que le Bueno yo voy a ir A recuperar a la gente Que yo he despedido Y se fue Pues Y nosotros Le hicimos caso Pues Como él dice Que es el que manda Y los trabajadores Nosotros no le dijimos Nada Si usted lo vea aquí Olgazaneando Porque ni es tanto Nosotros Usted sabe Don Carlito Que le hemos llevado La leña Hasta la puerta Allí Y nosotros Como Lo íbamos a Resongarle A la puerta De la pila Si a la puerta De la pila Pues si Entonces Carmelito Fue el que causó Todo este Desorden Y mire Mire Don Carlito Como nosotros Estamos recién entrados A trabajar con usted Fueron los primeros Que él despidió Porque supuestamente Usted eran los más nuevos Con que despidió a los Los hubiera despidió Y con eso Los amenazó Si ustedes No Si ustedes No hacen lo que les digo Miren Como hombre Como hombre Como madre Tenemos que estar a disposición Carletito Y él Los amenazó Que vamos a perder El trabajito Y nosotros Como estamos recién entrados Que a uno No le va a dar cura Carletito Ese es mi charache Ojalá Que mi sopa no Me vaya a venir a traer Porque no No Viene Me llevo el pelo Como es Me mojaba ¡Lagra! 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 ¡Ay! ¿Y qué pasó La uvita? No me le pegaron Ni nada No Casi me le escapaba Pero Porque la quería De la urea Yo también Yo dije Este maestro Va a dejar Que nos veamos Pero Como los Pues aquí Es escondidita Ah no Tal vez no Mire Pero Que barbaridad Laura Ese ¿Cómo se llama? Ese Este Este Ese Que cipote Más chambroto Lo que le dijo A su papá Es que A un baile No Yo lo seguí Lo seguí Lo seguí Y Le parezco Firme Y No hombre Va a creer Que el No va siendo De la víctima Y ella le dije Bueno y porque hoy la víctima Pues ella ya Todo lo que inventó Demasiado Entonces Para mi Eso no me ha llegado Porque él no tenía que andar inventando cosas Porque él no tenía que andar inventando cosas Es que Que hombrecito ese Si No le digo Pues Laura Usted 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 Haga porrón Cuéntanoslo Ese hombre ni lo voltee Y a ver cuando lo vea Porque ya sabe Porque Para comenzar Ando inventando cosas Porque ahí mire A nosotros nos hizo quedar Bueno a mí me hizo quedar más mal Y a usted con su papi también Porque es que amaneció Y entiendo que haga un baile Y nosotros Pero ni sabemos De eso De los bailes Pero cuantas veces Hemos ido a un baile Por eso le digo Por eso le digo yo a usted Cuando lo vea Pero ni le diga La palabra Porque al igual Yo Si Pero ahorita Sabe Que yo Que yo soy paella Y una 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 a receso, como ir a bañar para ir a bañar para ir a la primera va a también tener que planchar un uniforme que yo sepa que no va a tener planchado entonces voy a bañar para bañarse pues yo voy a hacer algo de usar café a Darwin que ya estuvo, ya va a venir este hombre va a bañarse, cuidado, no está porque adentro no está encerrado yo lo voy a buscar adentro y no está pero voy a usar café ahí buscando adentro también, adentro está en la cama en la cama en la cama y yo buscando adentro yo pensé que me había caído de la cama mi amor en la cama para cualquier que me sienta yo me levanté temprano estaba ahí dormida no te quise despertar siéntate mi amor siéntate mi amor y todo yo no te quise despertar ay tan lindo y hoy estoy listo si mi amor está listo si pero listo para ay que lindo me va a bajar me va a bajar mi amor yo estoy listo para irme a trabajar si mi amor porque ya le va a ser tarde y yo buscándolo hasta el cabecito le tengo un poco cocinito mi amor si está bueno mi amor me acordate que el maestro tiene es don varela es don carlos es don varela una tierra esta llena de tierra esta llena de tierra es maestro si mi amor por eso y lo bueno es que tiene trabajo a mi mismo me da gusto que tenga tu cosecha ay que lindo por eso te amo meterle un poquito de azucar pero voy a meterle un poquito de azucar ¿Sabes cómo le voy a decir? ¿Sabes cómo le voy a decir? Dígame, dígame, dígame ¡Ay, mamá, sí está rico! ¡Ay, qué lindo! Se bañó bien, mamá Pues sí, ¿verdad? ¡Shh! ¡Ah, qué haces! A bañarse dijo, ¿qué idos? Espérate que... No me recuerdo yo como yo Como tenía pegamento A ver, a ver, a ver Yo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Mi amorcito de 500 ¡Ya, mamá! ¡Majale, los niños! ¡Majale! Sí, mi amor, ahí te ha cocinito ¡Ay, tan chulo! ¡Ya, mamá! ¿Y mi risita como a mí me gusta? ¿Sí, como le gusta a usted? ¡Ay, tan chulo! ¡Mi amor, ya, mamá! ¡Majale, los niños! De aquí me gusta y me... me... me promete... ... de pan, el pan que... Ah, sí, ahí está el pan que le gusta a usted Sí, ahí a favor Yo sé que usted tiene compromiso, lo sé Pero diame en que sea un gatito como a mí Ya me lo había dicho Yo también lo había dicho de... ... y amistad, sí De amistad, pero ya de... De un asco no Mira, en todo... de eso y la verdad yo siento que como que le gusto, no se que puede, yo lo puedo notar pues que le gusto, no lo voy a negar, me gusta, pero no puedo tampoco, que yo tengo mi esposa que se lo sabe, si yo lo puedo afectar, yo tengo una amistad que sea mas cerquita, no crees pues que parezco conociendo mas, si, porque la verdad, yo no dejo de pensar en un instante en usted, ya no puedo seguir así, pues yo quiero algo mas que en un instante pero, cuando uno paga un poco de escolar, yo creo que después voy a escolar un poco de escolar y en un estilo de pintura специ material, entonces peceme este nuevo Gracias por ver el video.